Caídas en la sesión de hoy para las plazas europeas que se han dejado de media un 0,25%. El IBEX 35 ha caído un 0,47 y mañana partirá desde los 10.776 puntos. El BCE lo invade todo, es decir, esa expectativa de que en la reunión del jueves pongan en marcha medidas para controlar el riesgo de deflación y para impulsar el raquítico crecimiento que está demostrando la zona euro. En este sentido, Ion Marbalauco, fundador y gestor de fondos de Clarinvest, opina en Bloomberg que las caídas de hoy demuestran que existe la posibilidad o al menos la intención entre los inversores de creer que el BCE podría quedarse corto. También hablan de decepción desde Reuters, David Telbo de Global Equities, que espera un drag y que hasta ahora ha sido creíble, pero que con los índices en niveles tan elevados, si falla en este momento, podría provocar una verdadera corrección. La pregunta es qué están esperando los expertos y los analistas y también los inversores para que después no se lleven decepciones. Pues, por ejemplo, una bajada en los tipos de interés, también tasas negativas para el tipo sobredepósito y estímulos adicionales que podrían venir en forma de una extensión de las ventanas de liquidez o un programa de compra de titulizaciones privadas o, de nuevo, una LTRO condicionada al crédito para los bancos. Por tanto, no se prevé una compra de activos similar a la que hace la Reserva Federal en Estados Unidos y, de nuevo, puede ser que Draghi utilice la retórica por si los mercados están esperando esa QE y no llega dejar siempre la puerta abierta a que es una posibilidad en caso de que sea necesaria.